Real de Cartagena y Carnicer Torrejón empataron a cuatro tantos en un partido en el que el equipo madrileño disfrutó de la primera oportunidad en este disparo que se marchaba desviado. En la otra portería Fabián por parte del Real de Cartagena disparaba a la madera. Lo mismo ocurría poco después en la meta del Real de Cartagena con el lanzamiento efectuado por Pedraza. Fabián volvía a buscar fortuna por parte del conjunto de Luis Fonseca en este fallo defensivo pero Prieto atrapaba su disparo. Sin embargo a los cinco minutos en jugada de estrategia el capitán del Real de Cartagena colocaba el 1-0 en el marcador y ocho minutos más tarde volvía a hacer acto de presencia dentro del área para colocar el 2-0. Palomeque buscaba el tercero de los cartageneros pero su disparo era rechazado por Prieto. En la otra portería lo intentaba Dani Martín sin éxito por parte de Carnicer Torrejón que ya en la segunda mitad iba a recortar diferencias por mediación de José Carlos a los dos minutos de juego. Tras este tanto el equipo local buscaba la sentencia y Pedreño la tenía pero no era capaz de batir a Prieto. Sin embargo Fabián a los seis minutos de libre directo situaba el 3-1 en el marcador. A partir de ahí Carnicer se volcó con ocasiones claras. Como estas dos consecutivas a cargo de Dani Martín que no era capaz de batir a Fabio. Sin embargo Juanlu mediado el segundo acto recortaba diferencias para los de José Antonio Valle. Colocando el 3-2 en el marcador un minuto después David a pase de Dani Martín hacía posible la igualada y solo dos minutos después a siete para el final quita. Ponía por delante al Carnicer Torrejón que veía como el Real de Cartagena empataba. A seis para el final con un tanto de Manuel Mesías.